hola amigos y amigas bienvenidos a la guarida de musical planet hoy me salió aquí a mi super terraza es chiquitita pero bueno lo que tiene un piso de protección oficial yo no tengo jardín pero bueno lo estamos llevando lo mejor posible en familia se lleva todo mucho mejor bueno hoy voy a hacer un vídeo que lleva mucho tiempo intentando hacer que siempre tiene ganas de hacer voy a explicar qué tipo de cuerdas hay que poner a nuestra guitarra porque es una duda que siempre tenemos 9 42 o 10 46 vale es la duda que siempre tenemos y siempre quiero hacer este vídeo pues cada vez que llega una guitarra a la tienda y el cliente pues al final no me termina de decir qué cuerdas tiene al final yo lo que hago es ponerle las que esa guitarra necesita y qué cuerda necesita nuestra guitarra bueno yo voy a explicar un poco cuál es la teoría luego las teorías cada uno las aplican como quiere pero realmente la teoría es como es y luego con el paso del tiempo pues las maneras de tocar los gustos personales los instrumentos han han ido porque aunque unas guitarras y otras lleven un tipo de cuerda distinta bueno voy a hablar de las 9 42 y la de 46 que es la la cuerda que más se utiliza vale que hay que tener en cuenta a él al poner las cuerdas por lo primero tenemos que tener en cuenta es qué tipo de guitarra es no el estilo que vamos a tocar eso luego veremos otro tipo de afinaciones y otro tipo de cuerdas qué tipo de guitarra tenemos nosotros da igual el estilo musical se puede tocar rock se puede tocar pop se puede tocar hay se puede tocar cualquier estilo musical con cualquier tipo de cuerda vale empezando por ahí las cuerdas en principios fueron los que decidieron qué cuerdas había que poner eran los constructores de guitarra todos los constructores de guitarra pues en su tiempo pues las guitarras eléctricas pues se tocaba blues se tocaba el rock que llegó mucho después entonces en que a que se agarraban los constructores a la hora de tener una cuerda bueno pues a lo que se agarraban los constructores era en el tiro de cuerda vale el tiro de cuerda es la distancia que hay desde la cejuela de aquí abajo vale saber que la cejuela hasta la cejilla vale de aquí al hueso de aquí arriba con el de aquí arriba con el de aquí abajo en este caso no es un hueso tiene unos patines metálicos vale y como y qué guitarras lleva que es tu cuerda a ver si lo explico bien vale porque yo me sentaba aquí me ha puesto el micro y he dicho que salga lo que salga vale si una guitarra tipo les poll normalmente tiene unos 22 trastes vale y tiene un tiro de cuerda específico que el fabricante da pero que está rondando siempre ronda la misma distancia más o menos entre unos fabricantes y otros a no ser que sean mástiles más largos para para otro tipo de afinaciones que ocurre una guitarra tipo les poll como esta que tenemos aquí víctor ya le queda poco pronto te la te la termino en una guitarra tipo les poll tiene el tiro más corto que una tipo stratocaster vale esta guitarra de aquí aquí tiene una distancia y tiene unos 22 trastes dependiendo de la marca y normalmente las guitarras tipo estrato caster tiene un tiro de cuerda un poquito más largo pues ahí es donde quería llegar es ahí donde hay que elegir la cuerda que necesitamos se dice no yo es que tengo una tipo estrato yo tengo una tipo les poll es ese es la cosa contra más largo es el tiro de cuerda que yo hablaba la cuerda tiene que ser más delgada porque porque necesita ser necesita tensarse más para dar la afinación vale para todo para dar ese me quedamos en la primera cuerda o en las restantes la cuerda en la nota correspondiente a cada una de ellas hay que tensar más entonces hay que poner una cuerda más delgada y en una tipo en una guitarra tipo les poll hay que poner lo normal una 10 46 porque porque el tiro de cuerda es más corto necesita estar menos tensa entonces la cuerda si fue si ponemos una cuerda delgadita vibra demasiado y puede llegar a trastear ese es el caso a tiro largo cuerdas finas y a tiro corto cuerdas gruesas para que aguante la afinación por eso se dice o entre los guitarreros entre los especialistas entre los luthieres que no hay diferencia de dureza en una guitarra eléctrica aunque nosotros pensemos que si pensamos que una cuerda gruesa una 10 46 por ejemplo hace la guitarra más dura que una 9 la sensación es la misma porque una cuerda delgada una 9 46 tiene menos tensión vale o sea al contrario tiene más tensión entonces está más tensa y la cuerda de 10 46 está menos tensa con lo cual equivale al tener una cuerda delgada más afinada más más con más tensión y una cuerda gruesa con menos tensión al final la dureza es la misma cuando decimos mi guitarra es más dura menos dura es por la construcción en una guitarra acústica es que las cuerdas son muy gruesas entonces se nota mucho más y si además la guitarra tiene un ajuste medio regu pues entonces son guitarras muy 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 incómodas bueno pues ahí es donde quería llegar vale entonces a mi guitarra le puedo poner a esta guitarra le puedo poner una 9 42 si se lo puede poner perfectamente lo único que habría que vigilar es si el mástil a lo mejor ha tenido algo de torsión que no lo va a tener porque es muy poquita diferencia otra cosa es que pongamos unas cuerdas especiales para afinar en re o afinaciones mucho más más extrañas se puede afinar perfectamente lo único que si está muy ajustadita pues a lo mejor hay algún trasteo en algún traste pero bueno eso se ajusta fácilmente vale y en una tipo estrato caster puedo poner unas cuerdas más gruesas perfectamente no hay ningún problema o sea no se trata yo es que toco blues yo que toco rock duro yo es que toco no las cuerdas se pueden estar claro que si eres un trocas metal pues seguramente que puedas romper alguna cuerda pero que vas a romper cualquier cuerda vale entonces luego y que hablamos de espero que os haya queda claro que veáis que el concepto es simplemente la fabricación de la guitarra vale seis es por eso una guitarra que tiene más tiro de cuerda se pone una cuerda más delgadita vale para que cuando la afinemos la de la nota y una cuerda más con un tiro de cuerda más más corto se pone en cuerdas más gruesas vale que ese es el concepto por eso en una guitarra en un requinto o en un guitalele o un instrumento que tiene tiro más corto hay que ponerse las cuerdas son un tiene un grosor bastante mayor que el de una guitarra española normal y corriente pero es por eso porque el tener el tiro más corto hay que conseguir que tenga esa tensión para que de la nota y aguante la afinación luego me preguntaréis por qué por ejemplo en este caso un hernibol tiene la hibrid como podéis ver tiene una mezcla de la más blandita adelante arriba de la 9 vale 9 11 16 una mezcla y la 26 36 46 tiene una mezcla de estas dos como podéis ver si si no pudiéramos hacerlo procediendo el fabricante sería no no es recomendable poner si se puede poner perfectamente cualquier cuerda vale y una guitarra eléctrica o acústica que tiene un alma que se puede regular perfectamente estas cuerdas mucha gente las pone porque le da mucho más sustain son tienen el tacto de las cuerdas blanditas vale pero luego tiene el grosor de las cuerdas gruesas para que tenga más sustain luego hay otro tipo de cuerdas de la marca bueno todas las marcas tienen para afinaciones este para definiciones en redo y esas son cuerdas muy gruesas porque porque hay que conseguir que la que dar una nota más grave entonces como será una nota más grave teniendo una cuerda más gruesa entonces esto da razón a lo que yo estoy diciendo que contra más corto es el tiro más gruesa tiene que ser la cuerda vale bueno creo que me he explicado bien entonces bueno luego me comentarán hay gente que me pregunta antes de ver el vídeo o sin ver el vídeo o no ha entendido nada y luego me pregunta cosas que ya explicado yo vale entonces bueno espero que haya quedado claro da igual el estilo musical que estés tocando otra cosa es que vayas a hacer una afinación distinta a las estándar vale pero a cualquier guitarra le puedes poner cualquier tipo de cuerda 942 1046 evidentemente cada guitarra está fabricada para que trabaje mejor con ese tipo de cuerda pero no vamos a tener ningún tipo de problema vale bueno pues esto venía porque a mi amigo vector le tengo que poner las cuerdas a la guitarra le da una vueltecilla vale está por aquí paseando el perro y aprovechado y me ha traído la guitarra y no me ha dicho nada entonces me he vuelto a acordar hostias voy a hacer un vídeo porque porque esta guitarra en teoría llevará una 1046 que es la que montará seguramente seguro 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 de casa pero si me equivoco y monto una 1042 no va a pasar nada vale bueno chicos lo de siempre bueno lo primero es como siempre dar las gracias a los sanitarios y a la fuerza del cuerpo de seguridad de estado que están cuidando de nosotros que nos quedemos en casa que ya va quedando poquito vale y que nos vemos en próximos vídeos darle me gusta compartir suscribirse a mi canal todas esas cosas chao aquí me quedo yo adiós